qué tal amigos cómo están aquí nuevamente su amigo adrián de acoponia home bienvenidos a este vídeo vamos a tocar el tema de las malditas algas marrones o diatomeas quien ustedes las padece la sufre no saben qué hacer y más las personas que como yo pues no tenemos un filtro de osmos y no somos agua garrafón por la cantidad de de este de agua que tenemos en los acuarios y otra cosa que el agua es mala en la red donde radicamos entonces este tendemos a sufrir este este problema que la verdad si es si es latoso y te llega a desesperar por más que nada por el aspecto que da no no tanto porque sea mala o o haga daño a nuestro ecosistema de nuestro acuario les quiero mostrar esto miren miren estas piedras tiene una semana que las limpie las saqué todas para limpiarlas bueno yo creo que tiene un poco más a tener 15 días y vean ya empieza en la de la marrón de las famosas diatomeas vean esta parte de aquí en el sustrato hay demasiada este es un carrizo que poco a poco se va viniendo de color marrón así como esa parte del filtro las esquinas la tubería de pvc en fin entonces pues ya como todos ustedes han investigado el por qué este pues es por los famosísimos silicatos el famosísimo silicio que prácticamente es la mayor mineral que hay en nuestro planeta entonces está por todos lados y normalmente nada en el agua de la que viene en la red pública o en el agua de grifo pues hay demasiado yo uso esta agua salvo cuando son tiempos de lluvia se empieza a hacer cambios de agua con con el agua de lluvia no pero pues sólo son dos tres meses de lluvia y no es tanto el agua que podemos almacenar entonces la mayor parte del año este por si usamos agua de la llave no entonces pues yo soy de la famosísima distapalapa como todos saben y el agua aquí no es muy buena aunque tengo una parte de agua de pozo y este en ocasiones nos conectan a la red del del famosísimo putzamala entonces este pues tenemos casi el agua que tiene toda la ciudad que es es malita no es malita el agua y bueno pues qué es lo que tenemos que hacer es una de dos estar limpiando constantemente si el acuario nos lo permite pues meter algunos organismos y organismos vivos que consuman esta alga y como ustedes ya saben que es el famosísimo zorro volador algún el gobi arcoíris caracoles nevitina y algunos otros que por ahí se me escapan obviamente ancistros y todo esto no los famosísimos plecos y bueno y demás todo lo que ustedes ya han visto que que los compañeros acueristas mencionan bueno el asunto es que aquí que yo con estos amigos no puedo meter un zorro volador no podría meter no sé si pueda meter un caracol no sé si lo lo fastidien necesita hacer la prueba y este un gobi arcoíris se lo van a comer estaría igual hacer la prueba traer uno y arriesgarle la vida al porro animal para ver si me soluciona a mí este este detalle cuál es el problema este les digo este no o mi problema no no puedo meter este tipo de peces son mucho más chicos vean el tamaño de este animal casi lo de mi mano no entonces no no podría creo yo que no podría olvidemos de parámetros los parámetros ya yo soy de la idea que casi todos son los mismos la verdad y por ahí me van a criticar pero bueno entonces ese es mi detalle la otra es una resina anti silicatos no el famosísimo fosward o algunas otras pero he estado checando precios y por ejemplo un bote de un litro pensando sobre de 600 700 pesos entonces yo tendría que meter más o menos un litro de esta resina que al final del día pues es una resina es material que se va a degradar y con el uso este pues se nos va se nos va a terminar y vamos a tener el mismo problema final de cuentas entonces lo que vamos a hacer en el siguiente en los siguientes días o en la próxima visita que pueda ser algún mercado o algún acuario pues voy a intentar comprar unos caracoles de meditina a ver si si solucionamos un poco esto o algún ancestros pequeño que no lo fastidien estos estos amigos y ver que tanto nos puede ayudar esa es una opción que tengo y la otra es yo de invertir en una resina que me va a costar 500 700 pesos pues la verdad mejor le ahorro más al cochinito a la alcancía y a lo mejor vamos a adquirir un filtro de hormosis ¿por qué? porque a lo mejor matamos dos pájaros de un tiro el mismo filtro de hormosis nos puede servir para agua de consumo y de ahí podemos usar agua para nuestro acuario esa es la única manera que yo puedo acabar con los famosísimos silicatos porque estoy seguro que es exceso de silicatos no de amonio porque el acuario está más establecido tiene ya va a cumplir dos años este montado la colonia batería que tenga suficientemente grande entonces dudo mucho que haya un pico de amonio a estas alturas ¿no? me digo ya dos años estos pesos aquí si hubiera amonio en exceso pues yo creo que estos cuates ya no estuvieran aquí conmigo entonces pues no hay más ¿no? no puede ser amonio estoy casi seguro que debe ser silicato tampoco tengo los test no los voy a comprar nada más para descartar lo que yo siento que ya es o que mi experiencia ya me ha dado o me ha dicho que es entonces vamos a ver cómo solucionamos esto y les voy a compartir porque también está muy padre siempre limpiar la pecera pasarles imágenes de un acuario que está súper limpio cuando la verdad es diferente ¿no? todos batallamos con esto o todos los que usamos agua de la llave batallamos no sabemos qué hacer y hay veces que ya nos da flojera estar limpiando pues todo esto ¿no? porque si da flojera la neta sacar todas las piedras, limpiarlas volver a acomodar y tratar de acomodarlas lo más posible porque estos canijos como ustedes saben les da por hacer hoyos y hoyos yo por eso uso este tipo de sustrato que es el cacahuate porque está un poco más grande no les cuesta trabajo moverlo y ya me evita que pueda haber un derrumbe de rocas y quede algún aplastado, etc. ¿no? o que una piedra grande gocee un vidrio y pues me haga un desmadrito aquí con la pecera ¿no? entonces, este, todas esas cuestiones pues te hacen que a veces no quieras sacar las piedras pero pues ya cuando están negras o ya cuando están marrones mejor dicho pues si ya dices no, 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 ya se ve del nabo ¿no? vamos a sacarlo entonces pues vamos a hacer eso y en cuanto tenga alguna posible solución pues les voy platicando y les voy diciendo si sirven si realmente sirven si con un ciclo los aplicamos podemos meter algún animalito que consuman estas algas en lo que agarramos para para un filtro de osmosis ¿vale? sin más ni más este es todo el video hasta ahorita cuídense chavos si les gustó regalenme un like suscríbanse al canal compartan comenten siempre les contesto cualquier duda y pues ahí estamos ¿no? nos vemos amigos cuídense